Miembros de distintos sindicatos de trabajadores municipales de Trujillo y distritos marcharon por las calles de la ciudad para reclamar por la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas en negociar el incremento remunerativo de los obreros. Y no puede ser posible que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, saque un artículo en la ley de presupuesto en donde nosotros no podamos negociar ningún incremento remunerativo para los trabajadores. Ahora en este tiempo de crisis, donde la canasta familiar ha subido, también estamos en lucha contra eso. Estamos pidiendo a este gobierno corrupto, a este gobierno abusivo, que de una vez ponga alto esta alza de los incrementos de la canasta básica familiar. Ellos piden la reivindicación de sus derechos laborales y reclaman por el alza de precios de los productos de la canasta familiar. Responsabilizan de ello al gobierno central. Los sindicalistas marcharon hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas en Trujillo. El sindicato de Víctor Larco, están los sindicatos acá también de Trujillo, Seguridad Ciudadana, el Cintro, el CITOC, el SOMUN y otros sindicatos que se han unido a esta lucha. ¿Todos somos obreros? Todos somos obreros. ¿Lo que va a tener el MEF en este momento es una reivindicación? Sí, queremos de una vez también que este bono que se ganó en la negociación centralizada de 600 soles se cumpla, nos ofrecieron para el mes de julio. Ya estamos, pasó 15 de agosto, ahora estamos 15 de septiembre y hasta la fecha no sacan un decreto supremo, este Congreso, para que de una vez se cumpla con los trabajadores en este tiempo de crisis que hay. El dirigente del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de Trujillo, Carlos Bocanegra, informó que de no ser escuchados, evaluarán tomar otras medidas como viajar a Lima y realizar una marcha con gremios a nivel nacional.